Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a América Directo. Hoy tenemos que hablar de la caída de Silicon Valley y cómo va a afectar eso a la economía estadounidense y, por tanto, cómo va a afectar a la economía del resto del mundo y de Europa. Si será verdad eso que dicen de cuando estornuda Estados Unidos se resfría Europa, bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre en esta ocasión con la caída y con esa crisis financiera. Vamos a hablar también de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Federal ha hablado de que estamos hablando de una corrupción sin precedentes en Argentina y también vamos a hablar del primer escándalo que afecta a Gustavo Petro. Es verdad que afecta al entorno de su familia. Enseguida les contamos todas las novedades, pero antes, como les digo, vamos a empezar con lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Hoy ha venido William Cárdenas, que es abogado y diplomático. ¿Qué tal, William? Muy buenas. Buenas, encantado. Gracias por venir a América Directo y para analizar y comentar todas las noticias que se van sucediendo en los países hispanoamericanos. Muchas gracias a ti y, de entrada, dártela enhorabuena por tener un espacio que permite conectarse directamente con América. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con Estados Unidos. Vamos a comenzar con esa crisis financiera. Una crisis que no veíamos algo similar desde 2008. Bueno, pues ahora el sistema bancario, según ha dicho Biden, el sistema bancario es seguro. Dice, vuestros depósitos van a estar seguros. Eso es lo que dice Biden para intentar tranquilizar los mercados tras la caída de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Los gestores de esos bancos serán despedidos, ha dicho Biden. Biden ha recalcado, tal y como habían apuntado los reguladores la víspera, que los accionistas no estarán protegidos. Dice, si las autoridades se hacen cargo del banco, las personas que lo administran ya no deberían trabajar ahí, los inversores no están protegidos, se arriesgan a sabiendas y cuando el riesgo falla, pues los inversores pierden su dinero como es natural. El dinero para asumir las pérdidas de la caída de estos bancos va a proceder de las tasas de los bancos que ingresan el Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, dice, no lo van a pagar los contribuyentes, lo van a pagar los propios bancos. William, ¿cómo puede afectar la caída de un grande como Silicon Valley? Creo que es el banco número 16 de los Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar la caída de este banco en la economía, primero en particular, de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, hablamos de este tema y hablamos de este tema con mucha sensibilidad. Lo que nos pasó con la anterior experiencia de la crisis financiera del año 2008, que se extendió por todo el mundo, bueno, pues es lógico que nos genere mucha aprehensión, muchas reservas y que nos preocupemos en analizar cuál puede ser el alcance de esto que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. De la anterior experiencia todavía no hemos salido. Yo recuerdo que mucha gente hablaba cuando empezó la crisis y luego se produjo el estallido, en España particularmente, de la burbuja inmobiliaria, que generó oleadas de despidos de gente que trabajaba en la industria de la construcción, porque aquellas hipotecas lo que hacían era financiar obra nueva y dar facilidades a los posibles adquirientes de esas viviendas. Y bueno, todo aquello se desmoronó y salió del mercado laboral una cantidad inmensa de trabajadores que difícilmente pudieron ser absorbidos por el mercado, un mercado deprimido en ese momento. Entonces, en aquel entonces, aquello creó una conmoción internacional y se hablaba de que no deberíamos preocuparnos porque la salida iba a ser en V, que iba a haber un efecto rebote y que íbamos a superar rápidamente la crisis. Resulta que eso nunca ocurrió. La salida se ha desarrollado a través de una U que se ha ido extendiendo y cuando nos estábamos medianamente recuperando... Una U que se ha ido haciendo ancha. Claro, se iba haciendo muy ancha y a la que le costaba mucho remontar. Pero hay mucha diferencia entre lo que ocurrió en 2008, que efectivamente era por también gran parte debido a esa burbuja de las hipotecas o préstamos que se daban de forma muy fácil a personas que luego a lo mejor no tenían la posibilidad o la capacidad de poder retornarlos. En esta ocasión es algo diferente. En esta ocasión parece que es la tecnología la que... A lo mejor estábamos en una evolución tecnológica que luego no ha sido tal y ha empezado a decaer. Claro, pero es que justamente una cosa tiene que ver con la otra. Porque cuando estaba empezando ese proceso de recuperación, bueno, llegó la pandemia. La pandemia del COVID-19 y ya sabemos lo que ha significado no para España, no para Europa, sino para todo el mundo. Un colapso, un receso económico muy, muy acentuado y que, bueno, pues nos coloca en una situación de despegue tímido, de recuperación tímida, pero aparece esto. Ahora, con esta situación del Silicon Valley hay diferencias importantes. Una de ellas es, bueno, rápidamente ha salido Joe Biden a tratar de calmar, sobre todo a calmar el mercado interno porque el reflejo hacia el exterior se produce si se produjera una debacle en la banca americana, en el sistema financiero americano. Y rápidamente, tanto Joe Biden como la Reserva Federal ya han anunciado que van a asumir un papel protagónico en la solución del problema. Y el otro es que es un banco que, siendo un banco grande, no llega a ser de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Está en la franja media, en la franja media, y lo decías perfectamente ahora mismo, ¿no? Un banco vinculado al sector de las nuevas tecnologías. En ese sector también han ocurrido situaciones complejas. Cuando llegó la pandemia, dentro del sector de las nuevas tecnologías, se hicieron, se crearon unas expectativas. Yo creo que fueron sobredimensionadas esas expectativas. Y luego, bueno, pues, no se convirtieron en realidad. Y hemos visto situaciones de despidos masivos en empresas tecnológicas, situaciones complicadas, que ya las viene reciclando el mercado. Muchos empleados salían del sector. Algunos empezaron a salir voluntariamente cuando vieron lo que venía. Y se convirtieron en emprendedores, en autónomos, buscando otros nichos, otros nichos de mercado, y otros fueron despedidos. Entonces, es un sector que, de alguna manera, ya ha estado absorbiendo lo que venía, ¿no? Lo que venía. Y, bueno, en este caso, si la Reserva Federal interviene, yo creo que la situación puede ser controlada. Hablabas de una de las claves es que enseguida sale Joe Biden para, de alguna forma, tranquilizar a los mercados. Que ha sido clave en eso. Porque es verdad que cuando cae un banco, lo primero que hacen los inversores es retirar su dinero. Y las bolsas caen estrepitosamente. Por eso, sale Biden para decir, tranquilos, nuestro sistema financiero está saneado, está bien. Esto lo van a pagar los propios bancos, no lo van a pagar los contribuyentes. Así que, tranquilidad en los mercados. Lo decía así Biden. Escuchen. La masks, que 19% de mis ganancias lacran es anxious para hacer que no tenerosseربos federales. Para hacer que los bancos dirigen a los beneficios bancos del trabajo, y para proteger los amer wähls y los débuelos de comer a las�ées. No selecen de los습니까 licensees dip otros dessino fino. No selecen a los sinking de la boring en la déc selfishidad. Selecen a los prote body och en el pago de laropic sink extractivo bancos. Es verdad que estas declaraciones placaron de alguna forma la caída de Bolsa, por lo menos en los primeros momentos, pero luego han vuelto a caer. Es decir, al principio lo sostiene, sobre todo también en las bolsas europeas, pero luego han vuelto a abrir, hoy por ejemplo habría el IBEX en números rojos. Es decir, que al principio los inversores dicen, bueno, nos creemos lo que dice Biden, pero al final acaba cayendo. Claro, claro. Aquí ocurre un poquito de esto de ver para creer, ¿no? O sea, el dinero y quienes invierten tienen el derecho a mantener todas las reservas posibles ante una situación que no termina de aclararse. Nosotros estamos hablando sobre lo que se está narrando, lo que se está narrando, pero hay que ver cómo la realidad va a responder a ese discurso. Entonces eso será lo que efectivamente terminará calmando los mercados. Las empresas más afectadas o las empresas que tienen mayores razones para estar preocupadas con esto son todas las empresas que están vinculadas al sector de las nuevas tecnologías. Y entonces pensamos, bueno, pero y es que eso es lo que está de alguna manera gobernando el mundo, ¿no? Gobernando en el sentido de las facilidades que le están ofreciendo al ciudadano común y corriente, ¿no? Las empresas vinculadas a la tecnología y también los bancos, porque el sector bancario ha caído estrepitosamente, como no puede ser de otra forma. Sin embargo, fíjense lo que era la paradoja, ¿no? El Pentágono presenta el mayor presupuesto de su historia para enfrentarse China, Rusia y Corea del Norte. Ha anunciado este lunes que va a solicitar al Congreso estadounidense la aprobación de un presupuesto por valor de 842.000 millones de dólares para el año fiscal de 2024, lo que supone la mayor cifra de la historia de la defensa del país y un incremento del 3,2% con respecto al presupuesto del año anterior. Está Maybor escuchándonos desde Miami. Maybor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, un gran saludo. Estamos aquí desde la ciudad de Nueva York. Ah, Nueva York, desde Nueva York, Maybor. Muy bien. Pues estábamos hablando precisamente de la caída de Silicon Valley, de la crisis financiera que provoca esto en Estados Unidos y, por otro lado, la petición del Pentágono al Congreso de aumentar el presupuesto en defensa hasta 842.000 millones, que es el aumento mayor que ha habido, incremento un 3,2% con respecto al presupuesto del año pasado. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué tanto presupuesto en defensa, sobre todo para protegerse, digamos, de China, Rusia y Corea del Norte? Mira, lo importante que hay que entender acá es que los Estados Unidos está señalando que tiene amenazas reales, tanto en la seguridad nacional como a nivel de sus aliados. Y requiere, una vez que se entiende también que una buena parte de las donaciones que se le han hecho a Ucrania vienen justamente de ese aparataje bélico que posee Estados Unidos. Y, por ende, es necesario, de acuerdo a lo que se ha informado desde ayer, desde el Pentágono, que haya un incremento sustancial del presupuesto debido a las amenazas latentes que existen. Y, de hecho, todo lo que ha ocurrido en esta semana, que refleja un escenario donde hay un escalamiento del conflicto, ya no solo a nivel de lo que es la guerra Rusia-Ucrania, sino también el despegue desde la narrativa que se ha lanzado desde Beijing, ofrece elementos fundamentales para que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos requiera con urgencia un presupuesto mayor para prepararse para enfrentar esas posibles amenazas. Aquí se está hablando hoy, por ejemplo, de lo que ha sido, si se quiere, el abandono de uno de los socios estratégicos de Estados Unidos en América Central, por ejemplo, donde Estados Unidos tiene una base militar, pero que en estos momentos el gobierno ha anunciado que Honduras se va con China. Es decir, en este juego que parece un ajedrez geopolítico, los hondureños, el presidente de Honduras, bueno, la presidenta realmente, creemos que el presidente Mel Zelaya, ha anunciado que abandona todo lo que es la estrategia que se había seguido en las administraciones anteriores y firma con China. Es decir, hay un reconocimiento y reapertura de esas relaciones, ya lo hizo también El Salvador. Y sabemos que en América Latina, China y Rusia han avanzado significativamente y han prácticamente enfocado toda su acción en lo que son los socios estratégicos del eje del mal, como decía el presidente Bush, y en contra, obviamente, del imperialismo. Esta misma forma también de demostrar más poder cuando China, el presupuesto es de 224.000 millones, es decir, es bastante inferior al que solicita el Pentágono al Congreso. Me gustaría que me contaras, Maybor, cómo han reaccionado los americanos con la caída del Silicon Valley. ¿Hay miedo, hay temor a que suceda lo que ya ocurrió en 2008 o en esta ocasión las cosas son diferentes? Biden ha salido diciendo, tranquilo, esto no lo van a pagar los contribuyentes, cada uno tiene el dinero asegurado y lo van a pagar los propios bancos con esa tasa del fondo de garantía que tienen que pagar los bancos. ¿Cómo se lo han tomado los americanos? Mira, aquí hay una ausencia de confianza. Es decir, al presidente de los Estados Unidos no se le puede hacer una pregunta sobre el tema de la caída de Silicon Valley Bank y de otros, porque no solamente fue Silicon Valley el que cayó. Ya tenemos Signature Bank y ahora First Republic Bank está en proceso de caída durante esta jornada del día de hoy y le siguen grandes bancos que han sido asociados o corresponsales de la banca estadounidense, como por ejemplo Credit Suisse, que en estos momentos está en un atolladero. La gente no cree. Hay mucha gente que está sacando el dinero de los bancos, hay otros que están tratando de comprar oro o cualquier otro mecanismo que le permita asegurar sus ahorros o sus mecanismos de operatividad de los negocios. El presidente Biden anunció de manera atropellada en un discurso que no duró ni cinco minutos que ellos habían decidido salvaguardar los depósitos de la gente, pero ya hay un experto que han señalado, por ejemplo, que no los va a pagar, como dice Biden, fondos externos, sino los fondos de los contribuyentes. Y es ahí donde recae la pesadilla que ya se vivió en el año 2007-2008 y que de muchos de esa crisis no se recuperaron. Así es que aquí muy pocos creen en lo que el gobierno o las instituciones están diciendo, sino todo lo contrario. Se especula mucho y hay una narrativa que no termina de convencer a los americanos. O sea, que en el momento de desconfianza con lo que ha dicho el presidente estadounidense, el mercado bursátil, no sé cómo se ha levantado hoy, si sigue en números rojos o ya empieza a haber un poco de claridad y empieza a haber un poco más de estabilidad. Bueno, de acuerdo a las últimas informaciones, el mercado está un poco más balanceado y ayer cerró con un buen índice. Sin embargo, en la mañana de hoy se conoció que simple y llanamente hay un estrecho margen en las finanzas de First Republican Bank y que puede caer a lo largo de esta jornada. También se ha puesto el foco porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió una investigación sobre lo que ocurrió con Silicon Valley Bank, que estaba prácticamente promocionado como el banco número 16 en materia de inversión en los Estados Unidos y que su gerente o su CEO tenía una gran promoción por ser uno de los hombres supuestamente más astutos a la hora de manejar la banca. Y bueno, resultó todo lo contrario, hubo fraude. Allí se habla de una pirámide en la que estos señores invirtieron fondos en bonos públicos y otros instrumentos en un momento determinado. Ellos tenían y se hacían informar al menos al mes de diciembre que había más de 209 mil millones de dólares en access y pues de pronto el banco se desbloqueó y simple y llanamente cayó a la quiebra. Lo mismo está ocurriendo con otros. Importante destacar que aquí los ojos están puestos hoy con Credit Suisse, que para los que están trabajando el tema han anunciado que el banco contaba en los últimos números, en los últimos récords que se mencionaban públicamente, más de 578 mil millones en access y que ahora parece que todo, todo está en problemas y no hay balance en esa institución que, como te digo, es corresponsal importante de la banca norteamericana. Meibor, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos cómo están las cosas ahora mismo desde allí, desde Nueva York. Gracias, Meibor. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues no son buenas noticias las que nos contaba Meibor. Hay desconfianza en esas palabras del presidente. No solo es Silicon Valley y Signature Bank. Hay también otros bancos que van, parece ser, siguiendo la misma estela. Es decir, que lo que comienza siendo lo de Silicon Valley parece que es solo la punta del iceberg y que va a haber mucho más. Pero le comentaba yo a Meibor el tema del Pentágono, que presenta ese, o que solicita al Congreso el aumento del presupuesto en defensa, lo cual también hace pensar que, como decía Meibor, hay un peligro real. Hay un peligro real por parte de, o que así lo siente Estados Unidos, por parte de China, de Corea del Norte y de Rusia. Yo creo que, efectivamente, la palabra que define toda esta situación ahora mismo es incertidumbre, ¿no? Hay una gran incertidumbre. Pero en relación al tema y al aumento del presupuesto de defensa para un hipotético conflicto China-Rusia-Corea del Norte, yo creo que eso va en función de algo que hemos estado viviendo durante todo el año pasado, ¿no? Llevamos un año en un conflicto bélico, peligrosísimo, en el seno de Europa, que tiene unas connotaciones muy, muy delicadas, porque ha demandado, de alguna manera, ese conflicto, que la OTAN se involucre brindando un apoyo al presidente Zelensky y a Ucrania, ¿no? Lo que, a su vez, ha generado, pues, las resistencias razonables de Rusia. Bueno, esto ha despertado, obviamente, a los americanos. Ha despertado a los americanos y, a lo mejor, en este despertar se terminan de dar cuenta de lo que está pasando en el resto de América. Es que China y Rusia han estado ganando espacios geopolíticos a través de sus inversiones, a través de su participación permanente en procesos políticos. Entonces, bueno, pues, hay mucho que opinar sobre este tema, ¿no? Vamos a escuchar ahora, después de la tensión, ¿no?, de la crisis financiera, un nuevo single lanzado por un coro de hombres que están en prisión por su participación en el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Pero lo llamativo es que, como telón de fondo, como coro, se escucha a Donald Trump. Es decir, que Donald Trump ha participado en esta canción que cantan los, digamos, los prisioneros por ese asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Es verdad que es todo con fines benéficos, porque esta canción que van a escuchar, que es La Justicia para Todos, ya está en streaming, ya está en algunas plataformas, las típicas de Apple, Spotify y demás, y cualquier tipo de beneficios que genere esta canción va a ir destinada a las familias de esos presos, excepto a aquellos que agredieron a los policías. Pero lo llamativo, repito, es Donald Trump. Donald Trump participando en esa canción. Escuchen. Al parecer han cantado con los móviles, se han grabado con los móviles en la propia prisión, y Donald Trump ha hecho una especie de coro por debajo, una canción cantada o hablada. Y bueno, todo esto para beneficiar, para favorecer a las familias de estas personas que están prisioneros ahora mismo por haber asaltado al Capitolio. A Trump le quedan muy complicadas estas situaciones para tratar de lavar uno de los episodios en lo que se equivocó de una manera dramática. O sea, acaba la imagen así o al revés, ahonda un poco más. No, sí, pero busca, busca de alguna manera, de alguna manera, al expresar la solidaridad con ellos, de alguna manera busca tratar de justificar un episodio, un episodio que todo el mundo ha censurado. Mira, el peligro de nuestros tiempos es que muchas veces, David, se nos confunde fácilmente a populistas con ideólogos. Este tipo de personas que tienen ese estilo de hacer política, bueno, pues, mucha gente piensa que el populismo es una ideología en sí mismo. Y no, 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 es un estilo, es un estilo de gobernar. Y cuando, en medio de ese estilo, que generalmente es un estilo frenético, estos señores se equivocan, ¿verdad? Luego tienen que tratar de producir situaciones como esta, ¿no? Para tratar de alguna manera, bueno, solventar un episodio completamente censurable. Porque si tú eres un demócrata, tú tienes que respetar la democracia en el sentido más amplio, ¿no? Aquí también hemos vivido recientemente algún intento de violentar la Constitución y de violentar la institucionalidad, ¿no? O sea, no le pasa solo a este señor, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, eso genera la reserva que los demócratas verán y entenderán de una actitud como esta, ¿no? O sea, apareciendo como blandengue, es el himno y, bueno, pues, él puede justificarlo de muchísimas maneras, ¿no? Pero sigue siendo populista, ¿no? Vamos ahora con Argentina. Porque el Tribunal Oral Federal ha detallado esta semana que el pasado 6 de diciembre condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos por defraudación a la obra pública. Bueno, pues, en un texto de 1.616 hojas especifica que la vicepresidenta actual tuvo una intervención fundamental en las irregularidades de la concesión de 51 obras públicas en Santa Cruz. El Tribunal detalló la colosal extensión del daño causado ya que perjudicó al erario público en un monto estrafalario de 84.835 millones de pesos, que son unos 424 millones de dólares. Dice que estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país. Agrega así el tribunal para luego indicar que se trató de un grave hecho de corrupción sin precedentes. Cuando fue condenada Cristina Fernández de Kirchner, ella reaccionó, como suele ser habitual, de forma vehemente y lo hacía de esta forma. Escuchen. Que la idea era condenarme. Probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa a lo largo de todo el juicio, que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo ni de las leyes del presupuesto que son aprobadas por diputados y legisladores, porque lo curioso además es que dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Que ninguna de las aseveraciones de las mentiras que dijeron los fiscales Luciano y Mola en su alegato histriónico eran ciertas. A punto tal que cuando les tocó replicar cada uno de los hechos, no de las opiniones, cada uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron ante todo el juicio, no pudieron replicar nada. Esto es un Estado paralelo y mafia. Mafia judicial. Cristina Fernández de Kirchner habla de mafia, el Tribunal Federal habla de una actitud de corrupción sin precedentes en el país. Estamos yo creo que llegando a un punto en el que le va a resultar bastante difícil a Cristina Kirchner demostrar su inocencia. Ella habla de mafia y nosotros que hemos sufrido a los Kirchner, y cuando digo nosotros digo los venezolanos, y los hemos sufrido, ¿por qué? Porque gran parte de los recursos económicos del pueblo venezolano fueron a parar a las campañas presidenciales de Néstor y de Cristina Kirchner por la alianza que se estableció con Hugo Chávez Frías. Hay un episodio que lo conoce todo el mundo, el de el señor Antonini Wilson al que pillaron en un aeropuerto en Argentina con un maletín con un millón de dólares que iban a la campaña de esta señora. Pero resulta que ese era uno de muchos viajes que se realizaron para beneficiar a esta gente. Esta gente yo creo que forma parte de un triste episodio de la vida política de los argentinos. Los argentinos ya deberían estar pensando en abandonar esto, abandonar todo lo que ha significado el kirchnerismo y pensar en eso, establecerle las responsabilidades que corresponden. Es que son hechos de corrupción. Ella habla de mafia. No, la mafia la tenían ellos montada con Hugo Chávez, con Rafael Correa, con Evo Morales, cuando crearon aquella cuestión de la alianza bolivariana para las Américas. ¿Pero crees que pisara la cárcel? Ahora mismo está forada. Ahora mismo goza de muchos beneficios. Pero mira, la historia de nuestros pueblos, la terrible historia política de nuestros pueblos, tiene estos vaivenes, tiene estos picos en los que hemos venido sufriendo. Ahora mismo nos encontramos a muchos de ellos encumbrados, gente que ha vendido algo que es completamente falso. El socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana. Hablan de revolución bolivariana y resulta que Bolívar, una revolución marxista de Carlos Marx, de las ideas del marxismo, resulta que cuando Bolívar se murió, Marx tenía 12 años. ¿Cómo pudo haber influido Marx en Bolívar? ¿Cómo puede llamarse esa revolución bolivariana? Bueno, estos son bolivarianos que están en horas malas. Bueno, tenemos que hablar también de México. ¿Saben ustedes con la desaparición de esos cuatro estadounidenses que luego aparecieron, algunos de ellos muertos, se supone que tiroteados por un cártel, que ya ha pedido disculpas incluso? Enseguida les contamos las novedades. Será después de publicidad. Hasta ahora. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-3313-35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol El presidente de Colombia Gustavo Petro ya ha anunciado la apertura de las negociaciones con las Farc en un segundo proceso de paz de hecho ya incluso ha dado orden para que se suspendan las órdenes de busca de 19 guerrilleros Lo vemos El presidente de Colombia Gustavo Petro ha anunciado este lunes la apertura de un segundo proceso de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se sumaron al pactado en 2016 El texto de Petro responde además a un mensaje publicado por la emisora Caracol Radio que destaca que el fiscal general colombiano Francisco Barbosa ha suspendido las órdenes de captura contra 19 guerrilleros con quienes habrá acercamientos para negociar un proceso de paz Estas negociaciones con las Farc se suman a las actualmente ya en marcha con la otra gran guerrilla del país el Ejército de Liberación Nacional Orlando Urdaneta nos está escuchando desde Los Ángeles Orlando, ¿qué tal? Muy buenas Hola David Gusto en saludarte y a toda tu audiencia Igualmente, Orlando Estábamos hablando de un nuevo proceso de paz con las Farc ¿En esta ocasión crees que puede llegar a completarse ese proceso de paz? ¿Que las negociaciones pueden ser fructíferas? Bueno, antes te quiero adelantar que a mí me dijeron a escoger entre Argentina, México y Colombia creo y elegí Colombia porque la historia de Venezuela y de Colombia va de la mano de siempre pero no soy un experto en temas colombianos en lo que sí soy un experto por lo menos como víctima en los temas de lo que le están haciendo las dictaduras castrocomunistas y castrochavistas al continente porque eso que hablaban ustedes ahorita de la Argentina muy bien dicho estuvo no es otra cosa que la consecuencia de la connivencia entre el kirchnerismo y el otro grupo delincuencial del continente que es el chavismo así está pasando con Colombia es decir lo que está pasando en líneas generales es que las bandas delincuenciales que conocíamos como tales ahora acceden al poder al acceder al poder un delincuente un guerrillero un asesino como Gustavo Petro ahora él aforado hace lo que le da la gana y él va a conseguir un perdón obviamente nulo pero lo va a conseguir irrito pero lo va a conseguir para todos sus compañeros de armas para todos aquellos que asesinaron colombianos durante décadas pero que ahora están sentados a la mesa directiva de la política colombiana además ahora mismo también está envuelto Gustavo Petro en un escándalo que sobre todo que afecta a su familia su hijo está investigado también por un tema de corrupción de pagos ilegales para la campaña al parecer es la ex mujer de Nicolás Petro quien ha denunciado y él se está defendiendo ¿cómo puede afectar esto al presidente colombiano? no lo afecta en nada no lo afecta en nada es terrible uno desde el punto de vista noticioso uno dice ¿qué le puede estar pasando? esto va a ser terrible no para ellos no es terrible porque ellos son gente de baja ralea acuérdate que ellos vienen de la flor de la delincuencia que fue la narcoguerrilla colombiana entonces ellos no los afecta en nada porque ellos no tienen vergüenza lo primero que te tiene que ocurrir a ti para que algo de esto te afecte es que tú tengas una una condición de de moral y y humanística que te haga pensar que lo estás haciendo mal o que lo hiciste mal ellos no en los códigos comunistas ellos están haciendo exactamente lo que tienen que hacer es decir que nos asombre lo del hijo de Petro es como que nos hubiera asombrado que los sobrinos de de Silvia Flores son narcotraficantes cuando son los sobrinos del mayor narcotraficante del continente con todo respeto por Gustavo Petro que es Nicolás Maduro que es el régimen chavista de Venezuela que fue quien se arrogó el control de la droga para todo para todo el mundo para nadie es un secreto que el cartel de los soles controla la coca del continente ahora sabremos que va a pasar cuando Gustavo Petro este asuma abiertamente ante el mundo el control de su coca porque obviamente las grandes siembras de coca están en Colombia Venezuela lo que hacía era manejar su distribución y su venta ahora quien sabe cómo se van a repartir el negocio porque ahora las fincas de coca están bajo el mando de Petro Orlando Urdaneta muchísimas gracias desde Los Ángeles gracias por atendernos por contarnos las novedades acerca de lo que está ocurriendo en torno a Gustavo Petro gracias gracias hasta luego hablábamos primero de esas negociaciones de paz segundo proceso de paz que no sé si se completarán en esta ocasión con las FARC y luego hablamos también del escándalo primer escándalo que salpica a Petro en esta vez es verdad que relacionado con su familia con su hijo Nicolás mira es el es la consecuencia de aquello todo aquello que significó el tratado de paz entre las guerrillas de las FARC y el gobierno colombiano fueron unas negociaciones que se desarrollaron en La Habana y que tuvieron como marco un objetivo el objetivo el objetivo es eso que llaman la justicia transicional y que en Colombia no se ha convertido que no se ha convertido en otra cosa que la salida en falso de un conflicto y es como se entiende lo que señalaba con mucho acierto Orlando como se entiende que se haya permitido a criminales de lesa humanidad a gente a gente que ha asesinado a ciudadanos del pueblo colombiano que estén hoy en las instituciones que estén en el parlamento colombiano bueno ese fue el primero ese abrió el pastel pero es que ahora ahora nos anuncia nos anuncia y ya está en marcha las negociaciones con la disidencia de la FARC ¿verdad? y con el ELN y curiosamente y curiosamente en este proceso que Gustavo Petro ha denominado paz total ¿no? curiosamente invita a una comisión a una comisión para sacar adelante todo esto de la paz total a Enrique de Santiago el tercero de Podemos aquí Enrique de Santiago que fue el 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 arquitecto de la parte jurídica de los tratados del gobierno colombiano con la FARC o sea todo lo que tiene que ver con la justicia especial para la paz y todo eso lo lo de alguna manera participó y elaboró en buena parte Enrique de Santiago Enrique de Santiago bueno pues bolivariano también hombre de Podemos que ha estado en Colombia ha estado en Venezuela y ahora vuelve a Colombia con esta idea ¿no? con esta idea de trasladar la justicia especial para la paz y entonces en esta salida en falso también involucran al ELN ¿no? buena parte de cuyas fuerzas se encuentran en territorio venezolano yo simplemente les hago una reflexión que va a ir más allá más allá incluso de lo que de lo que tiene que ver con este escándalo del hijo de Petro ahora Petro por ahí sale diciendo que no que este chico no es hijo suyo que él casi no vivía con él para tratar de desmarcarse del hijo pero lo que vamos a ver el comunicado que lanza Gustavo Petro acerca de esa corrupción presunta de su hijo Nicolás el comunicado es este que están viendo entre otras cosas dice mi compromiso con Colombia y con los colombianos y colombianas es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito o sacar provecho personal de este no tiene cabida en el gobierno incluso si son miembros de mi familia confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia y Nicolás Nicolás Petro el hijo de Gustavo que es el que ha sido acusado por su ex mujer de llevarse más de 600 millones dice de forma oscura para la campaña también saca un comunicado que es este que van a ver que dice lo siguiente solicito al fiscal general la mayor celeridad posible en este tema pues aclaro que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a paz total no me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político personal o económico de ningún personaje cuestionable al respecto solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y de mi buen nombre tú no te crees nada de esto imposible imposible que ya simplemente que atiendan a la justicia que atiendan a la justicia en Colombia que den la cara y que respondan de lo que puedan haber hecho pero a lo que yo iba y a lo que nos interesa es que Gustavo Petro está anunciando una visita de estado para para a España creo que hacia mayo o algo así bueno saben los españoles que Gustavo Petro es un aliado un aliado declarado con simpatías muy muy y vínculos muy próximos al independentismo catalán es más ha llevado a figuras del independentismo catalán señaladas y denunciadas las tiene como asesoras de su gobierno en Colombia y que piensan de esto que piensan de esto las autoridades españolas en una visita de estado un señor como este que se declara abiertamente abiertamente a favor de el independentismo catalán bueno pues se va a reunir con jefe de estado con jefe de gobierno como como se se va a digerir algo de esta naturaleza entonces son problemas tiene ya Petro problemas en Colombia y nos puede traer problemas para acá bueno nos vamos a México ahora ya saben ustedes que había cuatro estadounidenses que cruzaron la frontera a México para un tema sanitario para ahorrarse costes y la verdad que le resultó muy mal ese viaje de los cinco de las cinco personas que viajaban tres acabaron muriendo acribillados por lo que parecía que era un ajuste de cuentas al final dijeron que un cártel de narcotraficantes se había equivocado el cártel del Golfo es que se cree que es el responsable de los secuestros emitió este jueves una carta de disculpa y el grupo entregó a cinco de sus miembros a las autoridades locales una operación conjunta de búsqueda entre México y Estados Unidos permitió dar con el paradero de los norteamericanos retenidos por los delincuentes gracias también a que el FBI solicitó ayuda para encontrar a los ciudadanos ofreció una recompensa de 50.000 dólares para quien aportase información que permitiera el regreso de las víctimas ya les digo que no han vuelto todos y esa operación conjunta de búsqueda entre México y Estados Unidos permitió rescatar con vida a Maggie y a Williams mientras que otros dos fueron hallados muertos los cuerpos de los dos fallecidos ya han sido repatriados quiero que vean la fotografía de las personas que viajaron a México son estas cuatro personas la chica de la izquierda es la que se iba a hacer una abdominoplastia la que viajaba a México porque le salía más barato su madre le advirtió ojo ten cuidado que puede ser peligroso el viaje ella dijo no está todo organizado está todo perfecto pero en mitad del camino se perdieron no pudieron contactar con la clínica se coincidieron con estos guerrilleros y al final parte de los amigos acabaron siendo acribillados ahora se pide disculpas pero es un problema que hay primero ese turismo sanitario muchos son los estudiantes es que viajan a México porque se ahorran dinero y luego este tipo de problemas que yo no sé si hay algo detrás de todo esto es decir no sé si estas personas también tenían algún tipo de relación con el narcotráfico y no es tanto como se está contando bueno eso solo lo podremos saber David cuando tengamos más adelantadas las investigaciones pero hay algo que hay que incluir dentro de esta reflexión hace muy poco tiempo se celebró una gran manifestación en Ciudad de México en contra del gobierno de López Obrador los mexicanos ya se han dado cuenta que se equivocaron que se equivocaron a apostar por este personaje y hoy se enfrentan a una terrible realidad es que se ha disparado la inseguridad están muriendo mexicanos pero muchísimos como consecuencia de la actuación de estas bandas ante este hecho ante este nada de lo que estoy comentando bueno pues llega a convertirse en escándalo pero claro aquí mueren dos norteamericanos que a lo mejor van dentro de ese paquete de turistas sanitarios pero son ciudadanos norteamericanos inmediatamente salió López Obrador lo que no ha hecho por el resto de las víctimas de la violencia y de la delincuencia en México si lo hizo porque por supuesto enojar al vecino del norte implicaría graves consecuencias para el gobierno mexicano y ordenó y participaron conjuntamente hasta que los encontraron y desgraciadamente habían encontrado encontraron que dos de ellos habían sido ejecutados pero la realidad es que es terrible lo que les está pasando a los mexicanos al haber apostado por una persona una persona que no ha sabido controlar una situación en la que el narcotráfico bueno pues se ha disparado de una manera de una manera incluso Estados Unidos llegó a proponer la entrada del ejército para poder combatir el narcotráfico algo que López Obrador ha dicho que no lo va a permitir de ninguna forma no hay nada que aterrorice y asuste más a un narcotraficante mexicano que se lo lleven y lo pongan a la orden de la justicia norteamericana y no sería la primera vez ya en la historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos Perching el general Perching participó héroe de la primera guerra mundial hizo incursiones en territorio mexicano buscando a Pancho Villa nunca lo encontró pero esa es una relación compleja entre dos países uno que es una potencia y otro con muchos problemas fíjate en este caso también que ha ocurrido en México llama mucho la atención sobre todo por la edad de las niñas una niña de 3 años ha matado a su hermana de 4 en un accidente con una pistola semiautomática en su casa de Texas en Estados Unidos había dicho México no en Estados Unidos este domingo durante una fiesta con sus padres la fiscalía del condado de Harris valorará en los próximos días si presentará cargos contra los padres en función de la investigación policial quiero que escuchen precisamente al comisario del condado de Harris a Ed González que relataba los hechos dramáticos en el que una niña de 3 años acaba matando a su hermana de 4 esta noche Basically unsupervised inside the bedroom, the three year old gained access to a loaded semi-automatic pistol, family members heard a single gunshot, they ran into the room and found the small conger, four years old, on the floor, unresponsive, at that point, picked up the gun, secured it at that point, obviously called for 911, we arrived at the location. And the four year old has been pronounced deceased. And of course, there are responsibilities for parents, because it's a negligence at the end. Of course, because it's okay that maybe they leave the niñas that are playing and they lose a moment of control, but of their arms they can't lose their control. They had to have maintained the custodian of their arms and the niñas, probably everything happens within a game. A niña of three years old no could have an intelectual enough to know the consequences that could create a gatillo. Entonces, bueno, pues es absolutamente inimputable. Los imputables son los padres que no asumieron las responsabilidades. Todo dentro de los escenarios de violencia a los que parece acostumbrarse la gente cuando vive dentro de reglas de gran persimilidad en el uso de las armas. William Cárdenas, muchísimas gracias por estar aquí en América de Directo. Gracias. Gracias a ustedes también por estar con nosotros un día más. Volvemos la semana que viene y como siempre les esperemos aquí en América Directo. Hasta entonces. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina